Estamos en vivo desde casa con Vir, una nueva oportunidad para encontrarnos. Saben ustedes que ante esta situación de crisis mundial, económica, de salud, social, encontramos esta otra forma de contactarnos, de tomar unos mates juntos, de conversar con los protagonistas correntinos, distribuidos en el mundo, con algunos otros que no son correntinos, pero que tenemos la oportunidad de charlar y saber cómo están pasando esta pandemia y conversar con ellos. Entonces, mientras se van conectando, aprovecho para agradecer a Meli Pilchería, que hoy vieron que por ahí con cosas del vagual estoy así como más señorial. Y ahora con Meli Pilchería, con esta remerita transformada en topsito que me gustó mucho porque tiene como un aplique como si fuese una espalda de mujer que me re gustó. Así que está muy buena para giros, solcitos, polleritas de cuero, lo que quieran. Y las joyas, como siempre, gracias a Jonathan de Onyx, con este infinito que me combina con el infinito de mi tatuaje hecho con las chicas y esta pulsera de serpiente que está muy buena y estos cerritos también. Es todo de Onyx. Así que muchas gracias a Onyx. Gracias a ustedes. A ver de dónde nos están viendo. Marcos, Gonza, bienvenidos. ¿Podemos hacer un vivo? Dice Dolo. Lo podemos hacer en la segunda parte porque este es como nuestro primer bloque donde el protagonista es nuestro invitado. Y luego, cuando cortamos y nos vamos a los juegos de Carrera de Mente, que acá tengo las cartas del Carrera de Mente, bueno, ahí sí ya podemos conversar con ustedes y estamos más distendidos y jugamos por algunos premios lindos también. Hola, Tony. Hola, Diego Pereira, que da el OK presente. Diego Pereira, que está ahí firme. Tata González, hola, Vir. Saludos desde Feliciano, Entre Ríos. Bienvenido, bienvenido, Entre Ríos también a La Virginia. Te queda súper lindo todo. Dice Jorge Lucio Ramírez, muy amable. Jorge, bienvenida Flavia. ¿Cómo están? Hola, Jorge. ¿Cómo estás vos? Ari Romero también. ¿De qué lugar del país, del mundo nos están viendo? JNTN Maldonado también se unió con esa camiseta de boca. Ahora me acuerdo de vos porque te vi el otro día. Que te acepto porque le pones onda y está siempre allí, pero ya sabés que no me va esa camiseta en tu foto de perfil. Por suerte, este correntino con el que vamos a charlar hoy vistió la casaca roja y blanca, así que estoy contenta. Saludos desde Quilmeo, Buenos Aires. Dice JNTN Maldonado con esa foto de perfil bostera que tiene allá. Diego, el traidor, dice hola, hola. A gusto también. Tabaí, Corrientes, Argentina, presente. Dice Dolo. Dolo, luego en la segunda parte, en el otro corte, vamos a hacer el vivo con ustedes también del otro lado, así que ahí prepárate para que podamos conversar en los fuentes cómo están pasando esta situación en Tabaí. Como ustedes ya lo saben, lo escuchan en todos lados, hay que cuidarse. Una vergüenza me da. Nuestra productora se fue hoy a la mañana a trabajar, a hacer unas notas para América TV a nivel nacional. ¿Pueden creer que había gente viendo Vidriera en la Junín? O sea, entiendo que se habilitó para que los comercios puedan trabajar y que uno ante una situación específica se organice, se ponga barbijo, ingrese al comercio, compre la remera, rápido, salgase, vuelva a su casa, listo. Pero había gente mirando Vidriera, paseando ahí en la plaza. Tenemos que tomar un poco de conciencia, porque ustedes saben que yo suelo tener la bandera del emprendedurismo y de que estaba bueno que arranquen a habilitar, primero porque no teníamos tantos casos, porque nuestra curva estaba aplanada, como estamos aprendiendo ahora a través de los medios de comunicación, pero con responsabilidad. Es necesario que el privado trabaje, el comerciante, los peluqueros, quien hace las manos, la parte de maquillaje, porque los impuestos que esa gente paga, le pagan el sueldo al policía, a la maestra, a los políticos, a la salud, todo. Es necesario, pero tenemos que ser responsables. Responsable el que abra el negocio, el que atienda el negocio, el que va a comprar el negocio con barbijo o con distante ciudad social y no mirando las veredas, las vidrieras de paseíto. Tenemos que intentar manejarnos dentro de esta crisis con un poco de responsabilidad. Así que porfi, 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 si van a salir, para que todos podamos seguir cuidando. Ahí está nuestra productora, muy bien, ya tengo el título, productora, para que no tengamos problemas de salud tan graves y para que obviamente podamos seguir teniendo cada vez más este tipo de salidas, tenemos que hacerlo todos responsablemente. Porfi. Elisa Ramírez está por allí. Juanpi, hola, Vir, te veo desde Saladas. Besos, besos para Nelson desde Saladas. creativas, guión bajo, Ana se unió, una creativa trabajadora seguramente. Después en el otro vivo podemos hacer pantalla compartida para que nos cuenten los emprendedores qué están haciendo, cómo los podemos contactar para poder vender sus productos. Roch Néstor, Olgi, que es una genia, le mando un beso a Olgi. Gracias por estar allí. Bueno, estoy, a ver, ¿qué dice Jorge? No se puede creer, ayer fui a comprar remedios a la farmacia para mandarle a mis padres en el interior. Un mundo de gente, no había lugar para estacionar en el centro. Imagínense, eso digo yo, un par de movimientos, porque obvio que si el comercio hable, aunque sea para vender remeras o zapatos, la idea de que ese comercio pueda trabajar para pagar sus impuestos y pagarle a sus empleados, es lógico que yo voy a salir a comprarme algo que no es de primera necesidad. Pero voy, compro y vuelvo, el paseo está de más. Fede, León también, Walter, ¿qué tal? Fafa Maldonado, hola César. Bueno, bienvenidos a todos. Hugo Falcón, muchos hombres, tiene que ser por el invitado que vamos a tener el día de hoy. Yo no sé si debe estar conectado todavía, no lo vi, pero voy a comenzar a hablar sobre él. Es un correntino que hace algunos años, a quienes somos fanáticos de La Roja y Blanca, nos dio alegrías de la mano de River y tener un correntino allí. Y se fue al descenso con River, cosas que estamos en el... olvidamos la gente de River, pero volvió después. Volvió con River a la A, luego de River. Se fue a Argentino Juniors y luego a México. Y ahora está en Brasil arrancando una nueva etapa. Y también queremos saber un poquito cómo lo viven ellos, porque los deportistas a nivel profesional, como decimos siempre, tanto para los artistas, los cantantes, quienes trabajan alrededor de un escenario, desde el plomo, el sonidista, la parte de las luces. Y en el caso del deporte pasa lo mismo, que van a ser tal vez las últimas actividades que regresen. Y para un futbolista seguramente que no debe ser sencillo, pero eso nos va a contar él, porque hoy vamos a hablar con el querido Keiko Villalba, correntino exitoso dentro del fútbol. Un orgullo para nosotros, para toda la gente de CACATI. Habrá gente de CACATI, de CACATI en Burucuya. Habrá gente de CACATI conectada por allí o no. Cuna de poetas y futbolistas. Saludos, Diego, desde Transfer, viajando por toda la Argentina. Transfer, la agencia de remises, ¿será? Bueno, ahí nos va a contar, Diego, porque hay una empresa remise que se llama Transfer y no sé si será que está viajando con algo específico o cómo será. Ahí le mandamos un beso. Giomara Malena nos está saludando. Bienvenida, Marcelo Cuevas, desde Misiones. Cuídate mucho, Virgi. Dice Elisa, todos, todos a cuidarnos. Hola, Emi. Hola, Diego. Sí, dice Remises Transfer. Genial. La gente que necesite remises, ahora que arrancamos a movernos un poco más libremente, háganlo de forma responsable. Y los chicos de Remises Transfer también. El otro día llevaron a una amiga, además de tener todas las precauciones generales, barbijos y alcohol en gel. En el auto tenían también que nos encantó la foto porque tenían el plástico divisorio entre el chofer, digamos. Así que está muy bueno. Buen día. Está Daniel Cardoso. Hoy, dice Leo, no. El lunes va a estar Daniel Cardoso. Estaban todavía con problemas de internet en la zona. Entonces lo pasamos para el lunes porque vieron que mañana también es el Día del Trabajador, aunque estén pasando todos los días iguales. Pero por eso, como mañana no vamos a estar al aire, lo vamos a hacer el lunes. Qué grande, Virginia. No sabía que tú eres de la banda roja. Más te quiero. Yo también soy de River. Dice Jorge Lucio Ramírez. Por supuesto. Me alegro. R Fernández 2020 nos está viendo desde Montecasero, cuna del carnaval artesanal. Bienvenidos. Vir, te sigo desde FM Link. Ah, dice Nelson. Estábamos en Bien Despiertos. Yo era chiquita. Me abré, no sé, debe ser hace siete años. Un poco más joven de lo que soy ahora. Hacíamos Bien Despiertos allí. Primero con Diego Almirón, luego con el Tata, Alco Berro. Qué bueno, Nelson. Gracias por estar allí. ¿Qué come? Dice que ya está conectado. Epa, la luchona oficial. La luchona... Desde Concepción, de Yaguaretécora. Bienvenidos. La luchona muy amiga de nuestro protagonista del día de hoy. Vamos a hacerse lo logro encontrar. Ahí está. ...datos en presentación oficial. Tenemos la oportunidad de hablar con un correntino que triunfa en el mundo del deporte, que a la gente de River le ha traído tantas felicidades, pero que además hoy fue por México, está en Brasil, y es un orgullo para los correntinos. Quequito Villalba, ¿cómo estás? Hola, Virginia. Buenos días. Muy bien. Muy bien, todo bien. Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás haciendo cuarentena? Estás en Brasil, en Goiás. Estoy con mi novia. Ya tenemos 46 días hoy. Cuarentena. Así que bueno, ahí la vamos llevando. Sobrellevando esto. Bueno, y era por lo que estuve leyendo, porque conozco de tu carrera, pero no está ya actualizada con el fútbol, un inicio en el Goiás. Estaba justamente por arrancar la temporada con ellos. ¿Cómo están viviendo esta cuarentena justamente en el inicio allí? Sí, a ver, arrancamos el torneo muy bien, contento en lo personal, porque de estar cinco años en México y el último año no la pasé muy bien. Fui de vacaciones, bien que estuve en Cacatí, bueno, se me dio la posibilidad de venir a Goiás, acá a Brasil. Arrancamos muy bien, y bueno, después a partir del 13 de febrero por decisión más que nada nuestra, porque el presidente en realidad de Brasil no quería hacer cuarentena, no quería hacer absolutamente nada, entonces los gobernadores se pusieron fuerte y tomaron la decisión en cada estado de cumplir la cuarentena, entonces... Claro, fue como una decisión independiente por cada localidad. Exactamente, en realidad también el tema azul, hay cuatro torneos, el estadual, que serían todos los equipos acá de la zona de Goiás, que querían seguir participando, no querían pagar, pero bueno, nosotros, el equipo Goiás, todo el plantel decidió no, no seguir el torneo, que se pare por el bien de todos. Sí. Bueno, por suerte, después hubo una reunión de la Comisión del Fútbol de Goiás, y no hay una decisión de que no haya, no haya, y estamos, supuestamente volvemos longe, nosotros a entrenar, pero yo creo que esto va a seguir para largo. Se va a extender, decís vos. Vos sabés que te veo un poco oscuro, ¿hay alguna posibilidad que giremos y que te dé la luz que entra por la ventana para poder verte mejor? Si se puede hacer ese cambio de lugar de la cámara, vamos a poder verte mejor. Ahí está. Ahí te veo, mira, perfecto, perfecto, no estábamos hablando, sino medio en sombras, que quito. Bueno, entonces, situación difícil, supuestamente tienen fecha para volver a entrenar, pero sin fecha para volver a jugar, y vos creés que va a extenderse esto. Sí, sí, por cómo está la situación acá, está complicada, entonces yo creo que va a seguir un poco más la cuarentena. Y con respecto a contratos y ese tipo de cosas, ¿no tienen por ahora inconvenientes? ¿Los mantienen? ¿El club responde al compromiso? Sí, sí, o sea, por ahora están respetando el contrato, obviamente, yo, por ejemplo, en lo personal tengo contrato hasta diciembre. Claro. Entonces, yo creo que cuando arranque el torneo, seguramente se va a extender ese permiso que estuvo parado, seguramente se van al contrato hasta que finalice el torneo. Va a haber como modificaciones, eso es como sobre la marcha, porque esto es algo mundial, histórico, nunca visto, entonces seguramente que hay cosas que se van a ir resolviendo durante la marcha, porque no hay antecedentes de algo así. No, no, por eso yo creo también que la FIFA también mandó un comunicado que los contratos por lo menos acá en Brasil se respeten y que o sea, que no haya ningún inconveniente. Entonces, ojalá que eso pase pronto para el bien de todo y que vuelva a haber efectivo, porque uno extraña el día a día de estar entrenando, de estar compartiendo con los compañeros, así que ojalá que eso pase pronto y que volvamos a la normalidad. Ojalá que sí. Y nos remontamos un poquito a la historia. El arranque de la mano, o sea, cuando arrancaste a nivel profesional de la mano de River, acá hay mucha gente que está pidiendo que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas a River. ¿Cómo fue esos primeros pasos desde Cacatí a la verdad para nosotros el equipo más importante o uno de los dos más importantes de la Argentina? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, a ver, al principio costó muchísimo porque tenía 12 años, me estaba viviendo de mi familia, me costó muchísimo, pero bueno, por suerte... ¿A los 12 ya fuiste a las inferiores de River? A los 12 años me fui a River y bueno, a los 11 me fui a Rosario seis meses para prepararme y bueno, para después hacer... Yo siempre digo que a mí me ayudó mucho el que... Juanjo Borrelli que fue el que me llegó a River, él me aconsejaba mucho la familia de Coco Lamela, la familia de Ciriliano, mis tíos que tenían en la Ferrer se ayudaron mucho para que yo no extrañara tanto, entonces me iban a buscar los fines de semana para ir a pasar con él, con vivir, estar... Claro. Estar ese... bien... como si fuera que estaba... que estuviera en casa, muy bien, porque eso me ayudó mucho a mí y... y bueno, después, obviamente, muchas veces quería volver, lloraba, extrañaba, y bueno, y como iban pasando los entrenamientos, los partidos, uno se sentía un poco más cómodo, pero fue... fue una etapa muy dura, muy complicada, porque también la infancia, el estar en mi pueblo, con mi gente, pero bueno, siempre digo que todos se creen y pude debutar a los 18 años siendo tan joven, me acuerdo todavía del primer día que se llamaron, estaba en el balneario y... me hicieron oficial, ¿no? Estaba en la laguna, justo. Estaba en la laguna, estaba en la laguna y... sí, perdón, perdón, me dijo, vamos que... que tenemos que viajar a Buenos Aires, y digo, ¿cómo? Vamos que tener que acercate un quechito más al celu, porque se te escucha de lejos. A ver... O capaz que podemos probar sin auriculares también. Ahí está, ahí se va a escuchar mejor. O sea, te sacaron de la laguna, vos estabas ahí jugando con los chicos. Sí, yo estaba con mis amigos y bueno, me dijeron vamos, y bueno, agarramos el auto y nos fuimos. A ver, yo no podía creer, no creía, no caía. Llegamos a Buenos Aires, me hice los estudios, y para mí era todo nuevo, viste, miraba a los compañeros de primera edición, que yo, por ejemplo, meses atrás, me lo cruzaba por el anillo y por el club, le pedía fotos. Claro. Y ya estaba ahí con el chico para mí en la temporada. Y bueno, me acuerdo siempre que estaba desayunando y esta la cuento siempre porque fue... Me da la historia. Cayó Abreu, Loco Abreu, que es igual. Yo estaba preparando el chico y bueno, yo el mate así, plan, viste, ni buen día, ni nada. Bueno, entonces, yo me quedo así, estaba el hijo domingo enfrente, le digo, ¿qué significa eso? Dice, eso significa que tenés que correr, que ahí se sienta él, que ese es su lugar. me quedó a un costado, me senté al lado, y ahí recién vino, me dijo, buenos días, si me gusta, un gusto. Ahí te saludó. Claro, o sea que, en parte como esa familia nueva que tuviste que hacer en River y conocer los códigos también de, para relacionarse allí. Y seguiste a la escuela, estuviste en secundario, en la escuela de River y todo ese día. Sí, sí, estuve en la secundaria del Instituto de River, pero bueno, después por falta, como en ese entonces, como en ese entonces yo iba a la selección juvenil, la selección a mí no me, no me justificaban las faltas si yo no salía a representar a la Argentina fuera del país. Entonces, las faltas que yo me iba a hacer la semana a la selección todos los días. Todas las semanas. Y después, a veces yo entrenaba con primera a la tarde, entonces también cuidaba los horarios. Y bueno, te estoy terminando el tibre y te voy a estudiar en el secundario. Te voy a pedir de nuevo que te acerques un cachito porque se sigue escuchando como lejos con algún ruinito. Ahí está, ahí te vamos a escuchar mejor. Ahí está mejor. Entonces, al final, por ese tema de las faltas en el final, que me colgué. Sí, 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 o sea, me quedé sin falta y no pude ir más al colegio. Y bueno, ahí dejé definitivamente... Eso era la selección argentina, es tu 17. Sí, tu 17, que bueno, después fuimos al Mundial de Nigeria y el sudamericano fue en Chile, en Iquique. Ajá. Mira, ahí hay un saludo desde Veracruz, un gran paso desde River hacia México también, pero River no me quiere todavía ir de que tuviste también, fuiste parte de por ahí uno de los momentos más tristes para nosotros que fue el descenso. Sí, sí, obviamente, ese fue un golpe muy, muy duro, si bien era chico y lo que por ahí lo que más me molestó y dolió a mí fue que no participé durante todo el torneo, solo jugué el partido más complicado que fue el partido de la vuelta con el grano. Sí, fue un golpe duro, un golpe duro porque uno no podía entender cómo River estaba pasando esa situación, pero bueno, fue un manejo muy malo durante años en la institución y bueno, terminamos pagando los platos rotos nosotros porque estamos en ese placer. Claro, que son la cara del resto, digamos, de todo lo que sucede atrás. Bueno, pero después regresamos y también estuviste cuando volvimos. Sí, 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 después regresamos con Matías Almeida que bueno, él fue compañero y termina ese torneo y agarro a él como entrenador. Fue un año muy complicado, muy duro, pero por suerte pudimos volver a primera división y bueno, de ahí en adelante lo que hizo River fue algo magnífico y lo que está haciendo todavía es algo muy lindo. así que eso lo dejamos ya atrás y bueno, ahora estamos viviendo el presente de la institución. Y cuando eras chiquito, chiquito así y estabas acá en Cácatí, ¿ya eras de River o no? Sí, 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 yo siempre cuento a mí mi representante en ese entonces Garibaldi me lleva a Boca, San Lorenzo y River a los tres equipos. A probar. A probar. Quedo en los tres equipos y bueno, yo he decidido ir a River porque era hincha de River. Y si hubieses quedado en Boca y no en River, por ejemplo, ¿hubieses ido? Sí, hubieses quedado San Lorenzo también porque San Lorenzo también me fue bien. Ajá. Sí, obviamente, si no quedaba en River tenía que ir San Lorenzo o Boca. seguramente es Boca. Qué difícil que debe ser jugar en el club que no es con el que nacimos. Bueno, no sé. Sí, hay casos, hay casos, pero bueno, uno ya cuando llega a primera es el sueño de de niño llegar a primera división, poder ser profesional, después uno ya se olvida de qué club es, pero a mí por suerte y gracias a Dios tuve la oportunidad de poder debutar en el club en el cual yo soy yo soy hincha. Y acá, mira, la Luchona que es amiga tuya dice, vení a Manduju, ¿alguno de los clubes de corriente, corriente capital te gustaría o los observás? Conocés, haces un seguimiento. Un saludo ahí a la Luchona. No, Boca Unido, Boca Unido me llamó en su momento para ir a préstamo, pero bueno, en ese momento me gustó Argentino Junior por la idea de que me había llamado el entrenador, me dijo yo te quiero y por eso tomé la decisión de ir a Argentina Junior. En Boca Unido No perdimos la esperanza de tenerte cerca en algún momento, entonces puede ser. Sí, 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 obviamente le agradecí a la gente de Boca Unido porque se acercaron con mi familia, llamaron a River, entonces le agradecí por parte de la gente que le estaba muy agradecido, pero que me iba a ir a Argentina Junior porque me llamó el entrenador y que estaba en ese llamado con que yo vaya a jugar en ese equipo. Hay alguien que se está acordando que debe ser familia Enzo Villa dice Apinta en Mercedes Corrientes, dice que si te acordás cuando jugabas. También fui a jugar dos torneos con Apinta, muy lindo el club, muy linda la ciudad, éramos muy chicos, nueve años, nueve años, y fui dos veces y también salimos campeones, salimos campeones, salí goleador, también tengo muy buen recuerdo de la gente de Mercedes de la Pinta. Pero eres chiquitito, eres chiquito, y en Cacatí ¿qué es el equipo que jugaba? En Cacatí jugué siempre en Campaporá, el equipo donde jugó mi papá, mis tíos, mis familiares, el club de mis amores también en Campaporá. yo pude ir hace cuantos años, más o menos, unos cinco, seis años, fui a tu casa, bueno, obviamente vos no estabas, fui a Cacatí a hacer un programa, donde estudié a tu tío, la verdad que tu familia, como todos, pero imagino que hay un plazo personal que es muy fuerte, admiran, te idolatran, hay una conexión con todos, ellos tienen todas las fotos por ahí, distribuidas en la casa, un mini museo armado desde el corazón, qué difícil que debe ser estar tan cerca sentimentalmente con tu familia y a la vez tan lejos, tan tantos kilómetros que tu carrera te lo demanda, ¿no es sencillo ir a venir a pasar un cumpleaños a corriente? No, sí, obviamente que es muy complejo, mi cumpleaños casi siempre lo paso solo, lo he pasado solo, en México, ahora, gracias a Dios, el último cumpleaños que fue con mi novia, pero a veces a uno, era fuerte porque casi siempre me tocaban pretemporadas, sí, entonces, era fuerte, vos sos del 6 de julio, yo soy del 6 de julio, y estando en México siempre estábamos en la pretemporada en esas fechas, entonces era complicado, era complicado, pero, por suerte con la familia constantemente hablamos, con mi padre, con mi madre, más o menos, pero, a través de mi papá estamos charlando siempre conectados, claro, ¿y qué es lo que más extrañás de Cacatí? Y Cacatí, estar con mi familia, estar con mis amigos, comer asado, yo siempre digo que me encanta, en mis vacaciones me encanta estar en Cacatí, disfrutar del pueblo, se extraña, se extraña mucho, entonces, cuando voy disfruto al máximo hasta el último día, para ganar energía y empezar con todo el año. Resumo algunas cosas que voy viendo, hace una hermosa pareja con su novia, dicen varios comentarios acá, y otros dicen que cantes, ¿cantás, Kikito, también cuando te juntás con los amigos, o cómo es? No, no, canto cuando estoy con mis amigos, o en la casa, pero, no, no, pero no soy, no soy, Y que, cuando escuchás música en casa, cuando te juntás con los amigos, ¿qué te gusta escuchar? ¿Sos de un chamamero de vez en cuando, te escuchás una cumbia, ¿qué escuchás? Bueno, escucho, escucho esto un poco, cumbia, depende del día, a veces cuando hacíamos estado en México, por ahí poníamos chamamelo, domingo, porque mi ovia ponía mucha mamé, escucho de todo un poco. ¿Tu novia de dónde te la llevaste acá, a Correntina? Sí, de Cacatí, de Cacatí. Ah, mirá, qué lindo. así que, así que, escucho de todo, escucho de Sebastián Mendoza, de Cumbia, de Cumbia, ahora que estaba, qué personaje estaba, como que estaban, que estaba escuchando mucho, pero de Cumbia, los chas, de todas las cositas, de todo un poco. Maxi Pereira dice, tirate un acústico acá. El tubo Pereira, un abrazo grande. se ve que con los amigos, se ve que con los amigos, vos de la guitarreada, de vez en cuando. Sí, obviamente la guitarreada me gusta, me gusta mucho, guitarrear, escuchar, siempre que voy al pueblo, trato de compartir con gente, que le gusta la música, le gusta el chamamé, y disfruto mucho, disfruto mucho estar en una guitarreada, haciendo un asado, compartiendo con amigos, lo disfruto mucho y me gusta. Y ahora que estás, y ahora que estás en casa, súper en casa, con esta cuarentena, ¿qué te gusta hacer? ¿Sos de leer, de ver series, películas, te enganchás con estos programas que están pasando del fútbol, de archivos, ¿qué mirás? ¿Qué es eso? No, miro series, películas, y bueno, jugamos las cartas, frutas, 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 ¿qué juegan? Jugamos a la loa, a la loa, a la loa, a la loa, hacemos varias cosas, y también nos encanta, nos encanta estar viendo Netflix, todo el día. Claro, quiero recomendar, vamos a tirar algunas series para la gente, ¿qué serie miras que quito? ¿O qué serie has mirado que se llegaba en el podio? Vivir sin permiso, que seguramente va a ir a ver. No la vi a Vivir sin permiso, la vi a ver tarde. Muy linda, muy linda serie. Sí. Shooter, Franco Tirador, también una serie muy buena. Bien. Después, bueno, nosotros, El Príncipe, una española, también muy buena. y ahí no me estoy acordando. Ahí está. ¿Y de películas, o acción, o flexionás ahí un poco, CDs con las románticas, cuando están los dos, o qué? Las películas, me gustan mucho lo que son, lo que son basados en muchos reales. Miro muchas películas. Ah, tipo documentales, como para conocer un poco de historia. Sí, 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 exactamente. Ahora estaba viendo la de Michael Jordan. Ah, la de Michael Jordan. el último baile. Muy bien, lindas recomendaciones. Series, películas, vimos música, cosas de la casa, te toca hacer algo, van rotando, cocinar, lavar, lavar. Cocino y lavo. Lavo más o menos. Depende, pero cocinar, cocino. Ah, qué bueno. Y que, ¿cuál sería el plato? Así que, si los vas a invitar a comer, porque estamos armando un grupo acá, para ir todos a Brasil a comer a tu casa, ¿qué les vas a cocinar? Pizza, milanesa. ¿Te hacés la masa cafera? Sí, sí, sí. Ah, qué cool, bien ahí. Completito. Bueno, con pizza ya me conformo, además es mi comida preferida, así que, genial. Bueno, alguien nos pregunta, ¿cómo vas con el portugués? Yo falo mucho poco, falo, falo mucho poco. Ahora estoy, falando muy poco. Te va a tocar aprender poco. Lo que pasa es que nosotros acá en el cruce, hacemos como un portuñol, toda la vida, hacemos un portuñol. Este, entiendo todo, perfecto, como, cuando ahora habla, o cuando los dirigentes, o mis compañeros me quieren decir algo, entiendo todo, pero me cuesta mucho hablar, pero ahí estamos yendo, a poquito estamos hablando. Una oportunidad para aprender, claro. Sí, es lindo, es lindo, porque aparte también uno extraña eso, porque en el vestuario todo el tiempo están hablando, y uno escucha y va aprendiendo, y se va soltando, pero es complicado, es complicado. En México estaba más sencillo. Sí, en México sí, a veces hay unas cosas, nomás por ejemplo, al principio, el agua, 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 guarda. Ah, ¿cómo es? Perdón que no te escuché. Agua. ¿Guarda? ¿Cómo dicen ellos guarda? Agua. ¿Agua? Agua. ¿Qué tú? Esa es la novela mexicana que yo miraba, no era, ese no crecía la novela. El primer día que llegué me decían, aguas, agua, y no, yo no quiero agua, no, me dice, guarda porque no te peguen, te lo estás. Ajá. Ah, bueno, ok, anoto, anoto, se aprende, se aprende. Y con, a la hora de admirar, ¿quiénes son los futbolistas que para vos, a nivel de trayectoria, cuando eres más chico, ¿qué son las figuras que admirás? Ariel Ortega, a mí en lo personal, siempre me gustó Ariel, como jugador, como persona, hasta el día de hoy tengo comunicación con él, hablo con él, es un jugador que siempre lo admiré, y bueno, hoy en día ya no podemos disfrutarte, lo disfruté mucho en el momento, lo disfruté como compañero también, todos los días lo disfrutaba, y nada, me quedo con los mejores recuerdos de él, como jugador, como persona, con los consejos que me ha dado, durante toda mi carrera. Yo creo que tiene que, nos pasa, o pasa mucho con el tema del deporte, y del mundo del espectáculo, las bandas, los cantantes, que va como muy enganchado, la parte de la persona, porque a veces, algunos dicen, no, bueno, pero hay que dividir, lo que está dentro de la cancha, y lo que era fuera, o lo que era con la prensa, con la familia, con actitudes sociales, y yo soy como vos, es como que no puedo dividir, para admirar profesionalmente, conozco, me respaldo, en los vínculos que ellos generan, fuera del escenario, fuera de la cancha. Sí, Ariel, y yo, vuelvo a repetir, como persona, era, era muy, muy buena, entonces, y él también vio que yo era, era tímido, entonces, me hablaba mucho, me aconsejaba mucho, y, me agarró como su hijo, entonces, me llevaba para todos lados, me llevaba a comer, me enfrentaba siempre con la familia, y, y todo eso, entonces, hizo que, que nos unamos, y que tengamos una buena, una buena amistad, una buena relación, y yo, vuelvo a repetir, siempre digo que a veces, Ariel es como mi padre, porque desde que me conoció, que todavía no Juan primera, él, ya me tomó un cariño, un aprecio, este, un aprecio muy bueno, y bueno, la relación se mejoró, cuando fui compañero con él, claro, claro que sí, Keco, para aquellos que nos están viendo, y tienen el sueño, tal vez, hay gente chica, que nos ven en casa, ahora con eso, de que nos van al colegio, de ser futbolista, a ver, ahí es por el sonidito, que se escuchaba, sí, creo que, son los auriculares, bueno, dale, vos, sacalo tranquilo, mientras tanto, a ver, si podemos lograr, ahí, sin los auriculares, que se reconecte mejor el sonido, yo te diría, sin nada, así, sin los auriculares, suele andar mejor, a ver ahora, no sé cuáles son los auriculares, pero no sé cuál es el ruido que están haciendo, los auriculares están desconectados, ah, no sé qué será, bueno, la idea era de que, hay muchos chicos en casa, porque solemos hacer un juego de preguntas, y nos damos cuenta que hay muchos niños, porque no van a la escuela, que cuál sería el mensaje, para los chicos que les gustaría, que les suceda como a vos, un correntino, del lugar del interior, que puede trabajar, vivir de lo que le gusta, haber llegado a uno de los clubes más importantes de la Argentina, y trabajar dentro de lo que les apasiona, que es el fútbol, ¿cuándo es el mensaje? No, este, que vayan detrás de sus sueños, si les gusta ser juguetistas, que no duden, que vayan en busca de ese sueño, que hay que ser muy, este, tener una buena conducta, ser fuerte, ser fuerte, son años muy complicados, año tras año, vas mejorando, hoy en día, yo digo que, hoy en día, mucho más fácil, en el sentido de que, hoy en la pensión en River, tienen a dos, personas grandes, que son como padres, de la gente, van a estar más, están más, más contenidos, más contenidos, lo llevan a partir de los dos, años, yo me fui a los, a los 11, a los 12, y me costó mucho, porque, vivíamos solos, no teníamos, un control, no teníamos una gente, que nos cuidara, éramos solos, en los años, antes de estar, era complicado, pero yo le digo, a los chicos, que vayan por ese sueño, que es algo lindo, hermoso, que no, que jugar al fútbol, es algo, algo hermoso, algo sano, y que, en lo personal, quiero que mucho más, Corrientino, puedan seguir creciendo, futbolísticamente, y que Corrientes, siga, siga cosechando, jugadores de fútbol, profesionales, y que nos lleven, a lo más alto, así que, ojalá que los chicos, que están escuchando, se pongan las pilas, que vayan detrás de sus sueños, y puedan cumplirlo, y poder ponerlo, en lo más alto, a Corrientes, y nada. Claro que sí, bueno, vos, vos sos, abriendo el camino, para muchos, y eso, es importantísimo, también, lo que ustedes hacen, a la hora de abrir, caminos para la gente, y para los niños, que están acá, con esos sueños, alguien, hay muchos mensajes de Veracruz, de México, que te extrañan, y que también, bueno, que puedas recordar, algunas anécdotas, por ellos, y cuando, ganaron el campeón, también allí, y que tienen ganas, de que vuelvas, yo quiero que vuelvas a River, o que te vengas a Corrientes, y la gente de Veracruz, y que vayas a México, pero, se siente lindo, ¿no? Que te extrañen, que pidan por vos. Sí, sí, obviamente, fueron muchos años, en Veracruz, en el cual, fue un momento, muy lindo, momento muy, malo también, yo me quedo con lo, así es el juego, así es el juego, exactamente, yo me quedo con lo más lindo, que después de ganar la Copa MX, clasificar dos veces a Liguita, y con el cariño, que me brindó la gente, desde que llegué, hasta que me fui, fue algo muy bueno, lamentablemente, el club pasó por un momento, muy complicado, muy difícil, que, que bueno, que la, la Asociación Mexicana de Fútbol, tomó la decisión, de darlo, por descendido, porque no, no estaban cumpliendo, como, como se tenía que, cumplir, un equipo de primera división, y, me duele mucho, por la gente de Veracruz, porque es muy apasionada, y, Veracruz sin fútbol, va a ser muy, muy raro, muy raro, entonces, ojalá que pueda, que, que Veracruz pueda tener, una, un equipo de primera, muy pronto de vuelta, para que, la gente, vuelva a ir al, al, al estadio, y, y, con su equipo, es importante. Dicen, de los mejores extranjeros, que llegaron, al puerto, dice Diego César, seguramente, que nos está viendo, allí, desde México, y la gente, con tanto gatinho, alguien, que no me recuerdo el nombre, dicen que las buenas clases, de conquista, ahora estás ahí, con tu novia, y todas esas cosas, pero dicen que das buenas clases, de conquista, me van tirando la data acá, ¿puede ser eso cierto, que hay tips, así? No, no, a ver, tenía, tenía un amigo en México, pero, bueno, no tengo, tengo un amigo en México, que, nada, seguramente, me está cargando. Que te jodía con esas cosas, viste como son, bueno, la luchona dice, vení, vamos a escucharla, Gillo, acá en Corrientes. Un abrazo grande, a la luchona, y bueno, saluda Gillo también, que es hincha de River, y bueno, siempre. Bueno, muchos recuerdos, todo el mundo te recuerda, y quiere compartir distintas aniversas y cosas, y eso es el cariño de la gente compartido. Así que yo más que agradecida de esta charla, de que podamos conocer sobre tu vida detrás del fútbol, porque como el fútbol no es nuestro esfuerzo, la idea es conocer al correntino y la vida que está desarrollando afuera. Ojalá que esto pase pronto, hasta diciembre, como vos decías, con el contrato de Giembresil, que seguramente se va a extender con esta temporada que nos está realizando, y nosotros te vamos a seguir a través de las redes y de la tele, para poder ver cómo desarrollan y cuándo arrancan. A entrenar, ¿cuándo arrancaban? Me decías que eso ya tiene fecha para ustedes. Supuestamente volvemos a entrenar el once, pero bueno, hay que esperar a ver que, creo que va a haber una reunión antes del once, con todos los dirigentes del fútbol brasileño, del brasileño, y van a volver a ver si dan el ok, entrenamos el once, si no seguramente van a... Se va a reprogramar, claro. Y más allá de que arranquen los entrenamientos, tampoco que haya una fecha precisa de arrancar a jugar. No, obviamente no, no hay, porque primero se tendría que volver a entrenar tres semanas, y después obviamente como una mini pretemporada, y para volver a retomar el torneo, pero todavía no sabemos absolutamente nada. Por el momento seguimos entrenando en casa, y bueno, cuidándonos que... ¿Algo? ¿Algo en casa? ¿Se triegan una vez al día? ¿Se seguís moviendo? Sí, sí, no, tenemos que por lo menos un poquito de fuerza, para no perder la fuerza en los músculos, así que bueno, tratamos de seguir... Cuidando alimentación y todas esas cosas también. Sí, 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 obviamente eso sí, la alimentación también tenemos que tener muy cuidado para no... no pasarnos de peso cuando volvemos a entrenar. Si no, nos ponen mucho... Entre las series y todo hay que hacer, hay que nivelar, serie, ejercicio y heladera. No, no, igual acá siempre saludable, siempre conmigo saludable. Saludos, Keco, puros tiburones rojos, dice Adrián por allí, que se está viendo también, y que están todos con la mejor energía para vos. Bueno, Keco, te mando un beso enorme, un placer conversar con vos, y que se hace un orgullo correntino por el mundo, y en el mundo del fútbol que tanto nos gusta. Te mando un besote, gracias. No, gracias a vos, Virginia, saludo a la gente de Catatí, a la gente de Corrientes, a la gente de México, y bueno, un beso grande, y bueno, muchas gracias por esta charla. Nos estamos viendo, cuídate mucho, te mando un besote. Chao, el Kequito Villalba de Brasil, pero un correntino de Catatí, que ha vestido la casaca roja y blanca, que tanto me gusta, y la gente de México, le agradecemos por esta conexión también allí, que le hacían el aguante al Keco Villalba. Nosotros vamos a cortar, nos vamos a volver a conectar, para poder jugar a las cartas, conversar con ustedes, y vamos a tener un carrera de mente, con muy buenos premios, en el regreso. Chao, gracias.